Bienvenidos a la asignatura ética y deontología. Es una asignatura obligatoria. Se ubica en el octavo periodo de la Escuela Académico Profesional de Psicología. Tiene como prerequisito la aprobación de 120 créditos. Con esta asignatura se desarrolla en un nivel o grado la competencia específica de la carrera Compromiso Ético de la Práctica Psicológica. En virtud de lo anterior, su relevancia reside en que permite al estudiante evaluar y aplicar los principios y normas de la ética profesional del psicólogo a diversas situaciones del ejercicio profesional que conllevan dilemas éticos sustentando su postura en cada caso. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes. Ética general, fundamentos de la ética y deontología psicológica, ética y problemas en salud mental, relación psicólogo-cliente, reglamentos y normas éticas que corrigen el ejercicio profesional del psicólogo en el Perú. Dilemas éticos en los diferentes ámbitos de la psicología aplicada. Dilemas éticos en la investigación psicológica. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de evaluar los valores, fundamentos y principios de la ética y deontología psicológica, así como las normas a la que se ciñen, aplicándolos razonablemente a situaciones y conflictos tipo que podrían presentarse durante su formación y ejercicio profesional, demostrando al máximo respeto a la vida y a la persona humana. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.